Hola que tal amigos de Fuedo Fragancias, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos y el día de hoy te traigo una fragancia de Calvin Klein, CK One Shock. Si te interesa, acompáñame a verla. CK One Shock de Calvin Klein es una fragancia de la familia olfativa ámbar especiada para hombres y se lanzó al mercado en el año de 2011. Su perfumista es Angotieff y tiene en sus notas de salida lavanda, clementina y pepino. Mientras que en sus notas de corazón tenemos cardamomo, albahaca, pimienta y osmanto. Ya en las notas de fondo de esta fragancia podemos encontrar tabaco, ámbar, fachulí, notas amaderadas y almizcle. Y recuerda, si te gusta este video no te vayas sin dejar un like y suscríbete a mi canal para que siempre estés al tanto del contenido que traigo para ti. Unboxing, reseñas, top de perfumes y toda la información que necesitas para que siempre sepas que perfume comprar o regalar. Solo aquí en Fuedo Fragancias. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más acerca de CK-1 Shock y vamos a comenzar por su fragancia, obviamente. Vamos a ver entonces en este caso cómo está oliendo esta fragancia de CK-1 que sabemos que su nota principal va a ser el tabaco, es la nota que predomina por sobre todas y ya se está sintiendo sus proyecciones. La verdad que no es una fragancia como otras de Calvin Klein que pasan un poco desapercibidas o que no tienen tanto punch. En este caso sí se nota desde el momento que se está haciendo su aplicación se viene ese estela, empieza a salir la proyección de la fragancia. Vamos a ver, sí definitivamente se siente ese tabaco, se siente algo más dulce también. Es una fragancia que tiene esa connotación dulce, especiada, pero a la vez también tiene esa consistencia del tabaco. Hasta cierto punto no sé si es el cardamomo el que le da una cierta cremosidad al aroma y definitivamente se nota bastante, bastante marcado ese aroma dulce, cálido, apimentado, especiado diría yo y también el punch que tiene el tabaco. Definitivamente eso es lo que más va a sobresalir de esta fragancia. Todo esto puesto muy finamente sobre una cama bastante fresca, en este caso no sé, algo como diría yo un poco mentolada pero todo muy bien equilibrado, no se siente como un desfase de olores, todo se siente muy bien equilibrado. Sí huele, si bien es cierto tal vez a una fragancia un poco más madura, a una fragancia no tan juvenil, no tan fresca o digamos una fragancia que vas a utilizar para el día al día, pero al final sí se siente un poquito versátil y el hecho de que tenga una capa de frescura que básicamente está haciendo que nada más o básicamente está empujando los otros aromas ayuda a que esta fragancia no sea más que una de esas fragancias que solamente se puede utilizar en clima frío sino que también extiende un poquito su versatilidad. Quizás no sea para usar exclusivamente en días de demasiado calor, pero sí se puede utilizar en un día con un clima cálido pero no tan excesivo, definitivamente no es para llevar a la playa, pero sí un día cálido normal puedes utilizar esta fragancia. Tiene esa connotación fresco especiado, pero más que todo cálido especiado que va a ser ya más que todo en tu piel un poquito más de efecto. En cuanto a la norma sí huele muy rico, sí huele muy bien, definitivamente es un aroma que te va a agradar para climas fríos definitivamente se va a sentir mucho más acogedor, mucho más llamativo o tal vez para el uso nocturno. Obviamente no tiene nada que ver con su otra versión que sería CK-1 que esta ya sabemos que es un poco más un olor a limpio, recién salido de la ducha, súper más fresco pero muy volátil, eso sí. Ahora, CK-1 Shock sí les podría decir que tiene un poquito más de duración anda rondando alrededor de las 3 a 4 horas de duración su estela, no voy a decir que es bastante insistente sí bien es cierto, como toda fragancia de Calvin Klein es algo tímida, pero se va a quedar un poquito más arraigada quizás por esos aromas algo más orientales como, bueno es que no sé, yo le siento hasta un aroma como algo de incienso por ahí esa combinación de tabaco, especias y también pues por ahí el pachulí con un poquito de cardamomo me dan, no sé por qué, una sensación bastante oriental de la fragancia y me recuerdan mucho a un cierto tipo de incienso, no sé por qué pero sí, definitivamente es muy agradable, bastante rica y esta fragancia ha sido comparada con dos de otras fragancias que ya tengo por acá entre ellas, Ryan Tradition, en este caso Insurrection Wild la versión 2, que huele bastante similar, le voy a ser bien honesto porque esta tiene una nota muy dulce ojo, sí huelen muy similares, pero esta es demasiado empalagosa un poquito más dulce que CK One Shock pero por lo demás sí son bien parecidas ahora, también se le da una connotación o que es parecida bastante también a Burberry London que esta fragancia, si bien es cierto, comparten la nota de tabaco pero en este caso lo que cambia de Burberry es que tiene notas de canela en lugar de pimienta y parece ser que no es mucha la diferencia pero sí realmente se nota y podría decir que sí, aunque estas tres realmente tenerlas sería un poquito redundante esta de CK One, en este caso CK One Shock sí es algo diferente a estas dos pero están en la misma vibra tienen la misma, por así decirlo, el mismo sentir y van a expresar prácticamente lo mismo ese sentido de calidez, un poquito de aroma un poquito más arrollador arrullador sería mejor dicho, no arrollador pero sí un aroma un poquito más cálido como invitando a abrazar, invitando a la cercanía este aroma definitivamente me gusta bastante está muy rico pero sí, como les digo, es un tono un poquito más maduro no es para una persona tal vez muy joven abajo de los 20 quizás no vaya a ser tan conveniente utilizarlo porque esa nota de tabaco no a todo mundo le va a agradar definitivamente no es tan pesada pero sí se siente ese tono como un poquito aseñorado diría yo, ¿no? un poquito más maduro, un poquito más sobrio más serio pero como les digo, juega un poco con la versatilidad definitivamente sí te recomiendo buscar y probar CK One Shock es una bastante, es una diferente una fragancia diferente a lo que conocemos de CK y definitivamente vale la pena, vale la pena madurar un poco en la fragancia tal vez para una ocasión un poquito más formal puedes llevar esta fragancia y vas a marcar una diferencia porque sí, como te digo puede ser que huela un poquito similar a Burberry London o a Ryan Tradition Insurrection Wild pero esta fragancia tiene su toque personal y definitivamente vale la pena hacer la prueba en cuanto, como te digo, a la duración no esperes mucho la estela tampoco es demasiado exorbitante pero sigue siendo una fragancia bastante buena definitivamente esta es más que todo para ese tipo de fragancias que no quieres que sean tan llamativas pero que cuando la gente la huela o se acerquen a tu espacio personal definitivamente va a querer tener una segunda oportunidad de leerla mejor y por ahí se te puede acercar un poquito más así que señores esta fragancia de CK One Shock definitivamente es una fragancia que les voy a recomendar que definitivamente les aconsejaría que probaran primero y si no están muy preocupados por el performance o el desempeño que tenga la fragancia para un día total de unas 8 o 10 horas puede que puedan utilizar esta fragancia para unas 4, 5 horas tal vez 6 si extienden un poquito más ese aroma a ras de piel pero si les puede dar buenos resultados en horas tal vez no o en eventos tal vez no tan extensos verdad así que bueno solamente me queda decir que si les parece mi opinión que si les gustó la manera en la que les expliqué acerca de CK One Shock me lo dejen saber en los comentarios y me digan si ustedes ya han tenido la oportunidad de oler esta fragancia y que opinan al respecto a mi en lo personal como les digo me parece un poquito más aseñorada una fragancia no tan versátil o no tan versátil en cuanto le da para utilizarla puede que si pero no tan versátil en ese aspecto de que le da si considero que puede ser un poquito un factor determinante para poderla utilizar o no definitivamente no va a ser a cualquiera que le va a usar esta fragancia no la recomendaría como para la primera fragancia que compres pero si si ya tienes un poquito más de conocimiento de perfumes y quieres probar algo diferente con un tono de tabaco definitivamente CK One Shock si puede ser la opción conveniente para ti pero no la busques como primera opción si esta es tu primera fragancia no busques CK One Shock posiblemente CK One si por ser más fresca más versátil más común un olor más agradable pero esta si tienes que controlar un poquito tu nariz y saber que realmente vas a comprar una fragancia que huele un poquito pesado pero eso es lo que hay señores si les gustó este video no se olviden de dejarme un like suscríbanse a mi canal para que siempre estén al tanto cuando traigo nuevos videos para ustedes trataré de subir videos un poquito más regularmente he tenido un poquito de inconvenientes para grabar y editar últimamente pero estamos haciendo el intento señores y aquí estamos presentes gracias por el apoyo los espero en el siguiente video y que tengan un feliz día bye